Yo creo que el feminismo está siendo capaz de poner encima de la mesa un proyecto de país que es capaz de dar respuesta a las principales preguntas que se hacen en nuestra sociedad. Tanto de la forma de organizar nuestra economía, basada en un reparto más justo de la riqueza, también de incorporar los cuidados, desde planchar, hacer la comida, lavar los baños, cuidar a los niños, cuidar a las personas dependientes, a nuestros mayores, pasando por el fin de las violencias. La agenda que tiene el feminismo y la agenda política del feminismo es un proyecto de país que sirve para responder a las principales preguntas que la sociedad se está haciendo y a las principales crisis que nuestra economía y nuestra forma de organización de la vida ha revelado en los últimos años, particularmente con la emergencia sanitaria, el fortalecimiento de los servicios públicos, que los cuidados no pueden recaer sobre los cuerpos de las mujeres, que necesitamos que todo el mundo pueda desarrollar sus proyectos de vida y ser quien es, sin culpa, sin miedo y sin estigma y, por tanto, combatir los delitos de odio, pero mucho más allá. Tener una arquitectura institucional y social que permita a todo el mundo ser feliz y tener todos sus derechos garantizados.